La Sociedad Médica del Centro Clínico San Cristóbal es quien desde 1982 que fue fundada se dedica o es la que se encarga de mantener a los médicos de la institución en formación, actualización y por eso pues en esta oportunidad y nos queremos acercar con esta educación a la comunidad y por eso se ha creado este programa Tu Médico en Vivo. Continuando con el programa y la temática de hoy le vamos a preguntar al doctor Gámez por qué ir a un, como lo mencionó la doctora Zayda temprano, pues la especialidad base es la medicina interna y de la cual hay muchas otras subespecialidades. Entonces, ¿por qué no ir directamente a esas subespecialidades y por qué ir al internista, doctor Gámez? Bueno, básicamente la idea de acudir en primer lugar al internista tiene su razón de ser por el abordaje integral que puede dar el médico especialista en medicina interna. Eso le permite tener una visión mucho más amplia de las diferentes enfermedades, de los diferentes órganos, sistemas y aproximarse rápidamente a un diagnóstico clínico con mayor posibilidad de certeza que concurrir el paciente en primer lugar a un subespecialista. De tal forma que agrupando los signos, los síntomas, lo que relata el paciente y haciendo un análisis juicioso de esto, se llega a un diagnóstico clínico y de ahí dependerá si se da un tratamiento de inmediato o si necesita el concurso de una subespecialidad. Pero quizás es muy costo efectivo para el paciente comenzar su evaluación a través del médico internista porque va a ser una evaluación mucho más completa, mucho más integral y de ahí se hacen las diferentes solicitudes a las subespecialidades que se consideren necesarias. Sí, a veces el paciente piensa porque a algún vecino le pasó algo muy parecido o por información por el doctor Google que él ve y lo que él se le presenta se parece a algo en específico y acude directamente al subespecialista. Claro, pero como usted practica, pues ustedes van a hacer una evaluación integral, completa y no solamente por el problema que el paciente va, sino descartar y ver de detectar si el paciente tiene alguna otra patología por la que él no está acudiendo. No, perdón Omar, no solo eso, sino que hacer el abordaje al revés, es decir, comenzar por el subespecialista, es decir, voy primero al cardiólogo, al neurólogo, al neurocirujano, al traumatólogo. Muchas veces resulta engorroso, costoso y el paciente no logra precisar exactamente a qué subespecialidad debería ir. Cuando esto no se acierta, el paciente a la final termina confluyendo en la consulta del médico internista, luego de que lo han visto cuatro, cinco, seis especialistas más, y el internista integra todo lo que se ha realizado para tratar de llegar a una conclusión. Como el médico de cabecera. Sí, se convierte en el médico de cabecera. Que debería ser. El médico que dirige la orquesta. Y eso es en caso de que el paciente tenga alguna enfermedad, pero al igual que ocurre con muchas especialidades, que la persona debe ir al oftalmólogo una vez al año, o las mujeres deben ir al ginecólogo una vez al año a hacer ciertos exámenes. ¿Hay alguna frecuencia o hay alguna razón, doctora, para ir al internista como medicina preventiva? Bueno, sí. Cuando la persona o el paciente desea saber cómo está su salud, aunque esté asintomático, debe acudir a la consulta de medicina interna. Se ha estimado que después de los 40 años y una vez al año, como manera preventiva de evaluar su salud, y si tiene antecedentes familiares, por ejemplo, de diabetes, hipertensión, o sea, de otras patologías que pudieran al comienzo no dar síntomas. Entonces, y se puede investigar y va a ser para él muy favorable en el futuro, porque si el paciente no consulta, y ya, por ejemplo, cuando empieza a manifestarse la diabetes, ya tiene más de cinco años de evolución ese proceso. Entonces, desde el punto de vista de prevención, yo pienso que las personas que desean saber cómo está su salud, pues consulten por medicina interna y una vez al año. También es importante informarle a la comunidad que en el centro clínico existe un programa que se llama Plan Vida, en el cual se hace evaluación del paciente, o sea, de la persona que lo solicita, y se le piden exámenes de acuerdo al grupo etario en que se encuentre, si es un hombre, si es una mujer, para ver cómo está su salud. Sí, ese Plan Vida es más o menos como cuando la persona compra un carro, y si el carro tiene mil kilómetros, ¿cuáles son los chequeos que hay que hacer a los mil kilómetros? Exactamente. A los 500 kilómetros, a los 10 mil, a los 50 mil, hay un plan para cada edad. Exactamente. Y para cada sexo. Exacto. ¿Sí? Y eso es importante porque evita complicaciones cuando se presenta una enfermedad en esa persona. Y parece, pues, paradójico, ¿no? Las personas al carro, a su vehículo le hacen ese plan de medicina preventiva. Pero para ellos no. Pero para las personas no lo hacen. Esperan enfermarse para poder. Y inclusive resulta ser inclusive más económico, porque la medicina preventiva es mucho más económico y más efectivo que la medicina curativa. Exactamente. Así es, y garantiza también mayor sobrevida al paciente en caso de que tenga algún problema grave, que no sea detectado, y precozmente se pueda dar un diagnóstico y brindar soluciones. Y no esperar hasta que aparezcan síntomas muy avanzados de los problemas. Cada vez vemos gente más joven haciendo chequeos médicos, haciendo evaluaciones médicas, sobre todo ahora que hay tanta migración de personas, acuden a las consultas para ver cómo está mi estado de salud, pacientes de 20, 22 años, 25 años, asintomáticos, pero que piden una evaluación para poder saber en qué condiciones se encuentran y poder comenzar una nueva etapa de su vida, ¿no? Sí, es importante pues eso y la medicina pues ha llevado a que el hombre, la esperanza de vida sea mayor, pero también hay enfermedades ahora que se veían o se detectaban tardíamente, ahora están apareciendo precozmente, ¿no? Tanto cardíaca como de muchas hormonales, ¿sí? Están apareciendo bastante precoz. Sí, yo consideramos y pensamos en el Centro Clínico San Cristóbal y por eso pues se ha implementado ese programa que ya tiene varios años, ¿sí? Tiene varios años, aproximadamente ¿cuántos años tiene? Más o menos lo diseñamos hace como 10 años. Hace 10 años se diseñó el plan vida y es un plan de medicina preventiva que se realiza, debe realizarse la persona una vez al año y es diferente dependiendo del grupo etario y el sexo. Quería comenzar, bueno, ya con relación a doctora Zayda, bueno, ya vamos a, en el próximo segmento vamos a comenzar, ya que estamos hablando de la prevención, acerca de que así como ocurren en los niños, en que a los niños hay un plan de vacunación para niños, si en los adultos está planificado también un plan de vacunación, siguiendo con la medicina preventiva. En el próximo segmento comentaremos y continuaremos hablando sobre los médicos internistas.